PASA, POR FAVOR Gracias a ti hemos recuperado nuestras fuerzas, Echio. Estamos listos para atacar. Tú tan solo dime qué quieres de mí y yo lo haré presto. Tú te acercarás desde arriba al amparo de la noche. Emilio ha postado arqueros alrededor del palacio. Mátalos, pero hazlo en silencio. Conforme caigan, mis hombres los sustituirán. ¿Qué hay de los guardias? Cuando hayas terminado con los arqueros, nos reagruparemos frente a este edificio y discutiremos el siguiente paso. No hay problema. Me encargaré de los arqueros y volveré contigo. Entonces decidido. A la boca del lobo. Era mejor que no se busque problemas. ¿Por qué si... Allí, está allí. ¿A dónde crees que vas? ¡Dale su colección! Se mueve como el viento. ¡Tú lo pones por ahí! ¡Mierda! ¡Cogerlo! ¡Maldición! ¡Cuidado médico para toda la grey del señor! ¡Que todo el mundo lo que lepa! ¡Por las dos! ¡Allí! ¡A por él! ¡Rápido! ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? ¿Qué estás haciendo aquí? A los intrusos me los cargo. ¡Bájate, estronzo! ¡Baja de aquí o te tiro yo mismo! ¡Allí! ¡A por él! ¡A por él! ¡Si quieres pelea, la tendrás. ¡Eres mío, asesino! ¡Bájate ahora mismo! ¡Bájate ahora mismo! ¡Bájate ahora mismo! ¡No puedes estar aquí arriba! ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! ¡Muere, cerdo! ¡Detenedlo, ragachi! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Bien hecho, Ezio! Todo marcha conforme al plan. Ahora mismo mis hombres están reemplazando a los arqueros que has liquidado. La entrada al palacio está despejada. Ya, pero el edificio no. Los guardias de Emilio siguen patrullando el exterior. Usa a mis hombres. Distraer a los guardias. Y así no tendrás que pelear. Cuando llegue el momento de entrar en el lugar, acuérdate de lo que te he enseñado. Ten cuidado, Ezio. Esperamos noticias tuyas. Jamás ningún hombre merece un destino tan cruel y tan injusto como el maestro Friuli. ¡Tenemos que encontrarte ya! ¡Más ningún hombre merece! Me han comunicado en el nuevo movimiento y masacró la mitad de las hermanas antes de violar a la otra mitad. Así que tenemos que matarle. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué?